Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías S-Words, aquí Von Richthofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía sobre la nueva trampa que nos ha traído recientemente Fornes a ver el mundo, esta barrera de sonido que como ya sabes puedes obtener como recompensa de la misión Tretamundos del nuevo modo de juego en marcha. Es una barrera de sonido muy especial, como veis, sobre todo porque va a poner a bailar a los cáscaras que entre dentro de su radio de acción. Lo que sí es cierto es que recibimos la trampa en rareza épica y por tanto lo primero que te voy a aconsejar es que gastes tus 100 flujos legendarios para subirla a nivel legendario de tal forma que desbloquees esta sexta ventaja, porque además oculta lógicamente un aumento precisamente de la duración del efecto bastante considerable que te voy a recomendar en todo caso que utilices en la optimización del esquema. Como solemos hacer en estos vídeos, vamos a echar un vistazo a todas las ventajas del esquema, te recomendaré cuáles pueden ser las mejores y por supuesto nos la llevaremos a una misión de combate. Así que si te interesa el contenido de este vídeo, quédate con nosotros. Al final del vídeo te dejaré una infografía con el resumen de las mejores ventajas recomendadas por G.S. Wars pero en todo caso, fíjate que lo que primero quiero que hagamos es compararlo con otra trampa de pared que también es capaz de aturdir o dejar sin efecto a los cáscaras, que es evidentemente las luces de pared. Ambos son, como ves, trampas de pared y fíjate que las estadísticas son exactamente iguales. Retardo de armamento 1 segundo, tiempo de recarga 12 segundos, tiempo de aturdimiento 2,5 segundos impacto 2685. ¿Qué significa esto? Pues que ambas en principio van a conseguir el mismo resultado y sin embargo, fíjate aquí, la barrera de sonido es un poquito más cara a la hora de fabricar. Fíjate, nivel 1 9 menas en bruto, 3 cristales de cuarzo, 5 piezas mecánicas oxidadas frente a 6 tablones, 2 cristales de cuarzo y 2 piezas mecánicas oxidadas. Desde luego, viendo esto, yo diría que es más interesante fabricar, lógicamente, las luces de pared pero no olvides que la barrera de sonido tiene una característica, va a poner a bailar precisamente a los cáscaras que entren dentro de su efecto aturde a los monstruos de la bruma, fíjate, y además hace que las cáscaras se pongan a bailar y, desde luego, estoy seguro que ya sabes que las armas precisamente de esta temporada, como este blaster bailongo que trajimos ya al canal, analizado hace unos días, hace un daño especialmente intenso a los enemigos que bailan es decir, podría ser una gran combinación el poner a los enemigos a bailar con las trampas y además tratar de borrarlos del mapa con tu blaster bailongo o cualquier otra arma del set que tenga esta sexta ventaja o esta, o más bien, perdón, esta quinta ventaja para tratar de hacerles más daño todavía y quitártelos de medio así que esa es una buena combinación, no lo olvides en primer lugar, vamos a analizar las ventajas con las que nos ha llegado la trampa así que vamos a empezar a modificarlas incluso desde luego, si recuerdas nuestras guías de trampas y por lo parecida que es a la, como acabamos de ver, a la trampa de luces de pared lo primero que necesitamos es subir en la mayor medida lo posible el impacto del empuje del arma ¿de acuerdo? sin olvidar la velocidad de recarga, así que fíjate que en este caso la primera ventaja estaría correcta la segunda podríamos optar entre impacto, velocidad de recarga la tercera, desde luego nos interesa mucho más el impacto, así que directamente la vamos a cambiar esta última podría ir impacto o velocidad de recarga y esta a impacto, que como sabes, vida útil en este caso voy a intentar no necesitarlo es verdad que si en algún momento ves que tus trampas tienen o adolecen precisamente de una vida útil muy pequeña yo que tú cambiaría precisamente esta por vida útil así que vamos a cambiarla por impacto y empuje vamos a subir un poquito también esta ventaja vamos a subirlas alguno por aquí y desde luego lo que sí te voy a recomendar es que vayas en esta sexta ventaja que como hemos visto antes es bloquear precisamente cuando subes el nivel del esquema a legendario es que lo cambies a incrementar la duración del efecto de baile ¿de acuerdo? creo que eso es lo más importante porque si no nos puede quedar un poquito escasa así que la voy a dejar directamente aquí a nivel legendario esta como te digo vamos a dejar en impacto esta la vamos a dejar en velocidad de recarga igual que nuestras trampas de luces esta está correcta, impacto y esta vida útil la vamos a cambiar también a velocidad de recarga de tal forma que tenemos triple perk a impacto y empuje doble perk a velocidad de recarga ¿de acuerdo? y esta como veis aquí tenemos duración de estado así que una, dos, tres impactos una, dos velocidades de recarga y una duración del efecto vamos a subir también un poquito más al menos a nivel azul para tener un poquito ya el esquema más completito y como veis de esta forma vamos a llevarnos ya el esquema a mejorar directamente lo vamos a ir subiendo de nivel así que si te parece, gracias a las posibilidades de edición de estos vídeos voy a continuar en el momento en que la tenga subida ya al nivel deseado muy bien pues aquí la tienes la barrera de sonido ya a nivel 50 poder nominar 130 de momento me voy a ahorrar algunos recursos he podido dejar todas estas ventajas ya a un nivel morado como ves y eso sí, más un 30% de duración del efecto en la última ventaja a nivel legendario así que con esta configuración vamos a fabricarnos unas cuantas unos cuantos ejemplares de la barrera de sonido y nos vamos a ir a probarlo a alguna misión en solitario antes de proceder a echar un vistazo al equipo que vamos a utilizar para la prueba tengo que dar como ganador al sorteo de las 5 armas de nivel 130 para los suscriptores que nos están apoyando con nuestro identificador del canal Von Richtofen 03 en la tienda de objetos de Battle Royale y de Forensa para el Mundo precisamente a Tiziano Nathanael así que ya lo sabes Tiziano Nathanael aquí tenemos tu identificador nos pondremos en contacto contigo precisamente a través de Fortnite a través de la suite de contacto de Epic Games para que podamos lógicamente hacerte entrega de las armas así que felicidades Tiziano y esperamos verte pronto para hacerte entrega de los premios vamos a entrar en esta partidita nivel 140 como veis que además ofrece 40 pavos los que estéis más pendientes de nuestros canales de Twitter en Instagram y también los comentarios que estamos publicando en la pestaña de comunidad del canal veréis que estamos enviando unas alertas de pavos precisamente hoy que sepáis que tenéis alertas de pavos en los 4 mapas de Fornesa del Mundo lo cual hace que realmente sea una auténtica fiesta el conseguir hoy nuevos pavos y ya lo sabes si quieres también estar al corriente de cuando enviamos esas alertas pues síguenos tanto en Twitter como en Instagram o estate pendiente en tu timeline de YouTube para saber cuando estamos publicando esas alertas muy bien pues aquí estamos en esa misión de nivel 140 de pavos vamos a echar un vistazo en un momentito al equipo que te he traído aquí vamos a ver en el equipo como ves tenemos a Toratrueno especialista precisamente en hacer daño con suelos electrificados a todos los cáscaras que se encuentren sobre las estructuras afectadas por la base hemos traído también acá el megabase aumentando el alcance de la conectividad de la base en uno tenemos también sentir la base para poder ir cargando precisamente nuestra base hasta que lanza una explosión tras 30 cargas modulación de energía las estructuras afectadas por la base se curan un 4% de salud máxima cada 10 segundos arquitectura elevada incrementa la salud de las construcciones en un 28% y con totalmente contenido los enemigos que ataquen cuerpo a cuerpo las estructuras afectadas por la base reciben 15 de daño básico ¿de acuerdo? tenemos también el estandarte como ves por si nos hace falta un extra de defensa en el momento en que vayamos a poder defender nuestro punto ese globo con los datos así que vamos a lo primero vamos a tratar de localizar pues ahí tenemos suerte aquí tenemos lógicamente nuestra base muy bien pues vamos a construir la base y así de esa forma veremos de que de que pastas están hechas estas nuevas estas nuevas trampas vamos a ver en primer lugar trampas de pares aquí las tenemos vamos a construir precisamente una trampa sónica a cada uno de los en cada uno de los costados de nuestro punto de defensa vamos a construir también lógicamente alguna alguna trampa también como solemos hacer de suelo de empuje y ahora fijaos lo que vamos a hacer que es construir precisamente unos refuerzos para que el sonido aún afectando a los cáscaras porque sabéis que se van a producir el efecto se produce por cercanía no por contacto de acuerdo de esa forma podemos garantizar vamos a poner aquí algunas de estas vamos a garantizar que los cáscaras bailan y nosotros vamos a estar tan tranquilos reforzando toda la toda la estructura vale vamos a reforzar también un poquito gracias a estas trampas de pinchos por aquí el interior de las rampitas fijaos aquí que tenemos precisamente estas trampas de pinchos están preparadas para restaurar un 4,8% de la salud máxima de la construcción anexa cada 10 segundos de acuerdo parecido a lo que estarán haciendo también en la parte inferior los lanzadores de suelo vamos a construir también alguna otra estructura que nos permita subir en el momento en que lo necesitemos fácilmente que pueden ser estas aquí vamos a poner lógicamente nuestra trampa base vamos a colocar nuestra base y la vamos a proteger también un poquito vamos a proteger también ahora mismo y vamos a ver como empiezan ahí lo tenéis como empiezan a bailar y por tanto el daño incrementado que les vamos a poder hacer en el momento en que esto esté funcionando muy bien pues aquí tenéis la estructura ya completada como veis bastante sencilla bastante barata de fabricar así que lo que vamos a hacer va a ser aprovechando este pequeño altozano tratar de traer ya nuestro globo para que comience la juerga y ya sabéis el momento de lo que se trata es de ver cómo se comportan esas trampas cómo detienen a los cáscaras cómo los hacen bailar y cómo la estructura en sí misma es capaz de detener el avance de los cáscaras vamos a quedar aquí un poquito protegidos por si acaso hay lovers y como veis en principio ahí empiezan aquí están ya bailando todos estos señores fijaos la juerga cómo son despedidos gracias a las trampas de suelo y lógicamente también gracias a las trampas de baile voy a echar un vistazo por aquí ahí están bailando es un gusto además los hace mucho más fáciles lógicamente de derribar gracias a las armas del evento que desde luego os aconsejo que traigáis para poder eliminar con más facilidad lógicamente a todos aquellos cáscaras que ya estén bailando otro pequeño truco es recomendaros que entréis directamente dentro de vuestra propia construcción para quedaros a salvo de los ataques y también podéis contribuir lógicamente a ir bueno pues reparando si hace falta las paredes pero fijaos como de momento la construcción está aguantando perfectamente y de esa forma vamos a poder solear tranquilamente nuestra misión de pavos de nivel 140 fijaos como bailan los personajes los cáscaras a través de las paredes se puede apreciar perfectamente aparte de la música que estés escuchando ahora mismo gracias precisamente a esas trampas sonicas y lógicamente a la build que os he enseñado de Toratueno mirad como bailan muy bien pues hasta aquí la guía de hoy espero que sea resultante interesante la verdad es que es muy entretenida jugar con ella en algunas de las misiones de defensa como habéis visto la barrera del sonido y os dejo aquí lógicamente las ventajas recomendadas que os comentaba al principio de donde tenemos como veis un triple una triple perk de impacto y empuje una doble velocidad de recarga y un incremento de la duración del efecto tal y como hemos visto al principio si necesitas como te decía antes incrementar su vida útil te recomendaría en todo caso que cambiaras una de impacto y empuje por una de vida útil pero yo creo que en principio para estas misiones que estamos haciendo o que podemos hacer incluso en solitario así sería la combinación perfecta de otras formas como siempre digo vosotros sois los que más sabéis de Fortnite y sabéis el mundo si ya estáis utilizando la barrera del sonido y tenéis otras combinaciones de ventajas para compartir con nosotros y con el resto de los suscriptores os agradeceremos muchísimo que las dejéis en los comentarios de este vídeo por supuesto agradecerte el tiempo que has pasado hoy conmigo también interacción que tenéis con Iron y conmigo en los canales de Twitter e Instagram y los comentarios de todos nuestros vídeos y por supuesto un agradecimiento muy especial a todos aquellos que utilicéis nuestro código de creador de contenido BenRictofen03 ya lo sabes si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos solo tienes que escribirlo en ese botón de apoyo a un creador de la tienda de Rayos X de Fortnite o de la tienda de objetos cosméticos de Fortnite Battle Royale muchísimas gracias por todo nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!